Muy buenas amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Luigi's Mansion 3, continuamos la aventura, estamos en el piso número 8 y tenemos el botón número 9, vamos a seguir ascendiendo un poquito, ¿me vas a poner este botón a mi? Venga, me va a poner un botón, me va a dar un gustazo, venga, para ti, el 9, a ver cuánto nos queda, el 4 de la mala, si, hay que pillarlo, tío, oh, oh, a ver, bueno, hemos acabado el capítulo anterior, entonces, aún no hemos acabado el capítulo, oh, tío, que es, ¿no has visto dónde está? he visto aquí un poquito, pero me has tocado, tiqui 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 tiqui, chan chan no vayas haciendo eso todo el rato si no lo ves ¿lo ves? ¿es para adentro? no vayas haciendo eso todo el rato ¿por qué, por qué, gato? ¿por qué, por qué, gato? yo creo que el gato no ha entrado aquí ¿habrá ido a otro piso? ¿habrá ido a otro piso? ¿no has visto dónde ha ido? no, 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 no se habrá ido a otro piso hay, ¿cómo se va a ir a otro piso? el gato. No, está aquí. ¡Oh, no! ¿No has visto el morado? Yo me he girado un momento y no has visto dónde estaba. Es que los gatos escapan. Sí, pero te salió por dónde iba. Y sabes que van a otros pisos. Ya has perdido la pista, ¿también? Uy, usa el desobscurizador o a lo mejor te ayuda. No sé dejarlo hasta por donde pasan, en el enero, en el enero, en la zona por la que estás. Y que es el desobscurizador, sí. Vale. Ese sería el escurridor, sí. ¿Sabes que se está viendo algo morado? Es que son las patitas del gatito. Y... De la vuelta... Y... ¡Tachachán! ¡Aaah! y aquí salió No, 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 no Gatito, ¿por dónde estás? ¡Oh! Toma, pa' ti ¿Qué es esto? Vamos a mojarla ahí Sí, sí me acerca Si baja de ahí, bien si no ¿Qué? Eso te afecta la luz Que ahí arriba le afecta la luz a él Ya, ya, ya Tienes que esperar a que se acerque Tienes que esperar a que se acerque Que da tiempo Esto va a ser el fogonazo grande, grande ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡ adesso es justo! ¡Ve! ¡Se ha escapado! ¿Está acomodado? Mi corazón. Parece que Ectomiado ha atravesado el suelo y se ha escapado. ¿Y si fueras al piso de abajo? A ver, Luigi. Tenemos que volvernos a las plantas. Con 19 de vida. ¿No tienes que ir a la fábrica esa? No, me ha dicho al piso de abajo. ¿Pero sabes que tienes 19 de vida? Sí, lo sé, lo sé. ¿Y si pierdes? Bueno. Que cansado, Luigi, eh. El resto es con la luz eso. Ah, sí, vamos con la luz. Esto por lo menos. Esto por lo menos. Ah, sí. Vamos a sacar cosas a la hora buscando al gato. Ah, sí. No, 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 no. ¡Puesen es momento! ¡Ahora! No te asustes hombre Arrastro por aquí Aquí hay algo Aquí no está Nada, está aquí dentro No subía Adiós Es que da ese solo Vale que es fácil Bueno, espérate Gatito, gatito, malo Yo quiero subir Espérate Adiós 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 No sé que he perdido la pista ahí, ¿ahí dónde está el gato? Oh, estoy rayando, ¿eh? Ya está ahí. Han llegado las flores, a las flores tienes que darle, ¿eh? Venga, va, hemos perdido el gato. ¿Ya está? Sal, está ahí dentro, espérate ahí. ¿Dentro? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Me caí a morar? No, no, no. No, no, no. ¡Ah! 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 Está a lo fin, ¿no? No, 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 caracol es una vida. Nooooo. Caracol es una vida. ¿Y cuántas colas tenía? ¿Tres? Sí, creo Aquí no sale fuera, eh ¿Arriba? ¿Se ha ido arriba? Sí Bueno, yo para arriba ¿Para arriba de aquí o el piso de arriba? O claro, será este el piso, ¿no? No lo hagas aquí Vete al piso de arriba justo Santiago, no A nueve, ¿no? No, a este de aquí Bueno A ver si no le acabo la batería ¡Aquí! ¡Oy! ¡No, a este de aquí! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! Ah, voy a buscar al de esto. Están en esa puerta de ahí. ¿Cuál? En esa de ahí, eh? Pero, abre la puerta porque no te pega un fogonazo. Míralo, el rabito. ¡No! El Estello. El Estello, Santiago. El Estello. No, no. Te 와. ¡No! ¡No, no! ¡Gracias! ¿Cómo entrábamos ahí? ¡El agua! ¡El agua! ¿Te acuerdas que llenamos la bañera? aquí no le gustan los gatos el agua, ¿verdad? yo creo que ya no le queda más gatos hecho wow, hemos conseguido un capitulo y perdido con el botón este ahora los pasamos en un maldito bueno, volvete al ascensor ya volvete al ascensor al piso 9, vamos tuc 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 ya está tuc tuc si puedes ir por ahí no hace falta entrarte aquí ya me lo apuesto esto por allí por allí así así a ver si te balanceas porque no me quiero no quiero piso 9, vamos bueno, pues lo vamos a dejar aquí justo en las puertas de pero anda lo tenéis aquí van a quedar justo en las puertas del ascensor en este capitulo un tanto diferente porque porque el electro el electro meow este nos robó el botón del piso 9 y bueno lo colocaremos en el siguiente video espero que os haya gustado este video sabéis de darle like, suscribiros espero que os haya gustado este video hasta pronto hasta pronto